Y la gente de Chimbote Mañana no se pide tomar su caldo de mote Y mañana también seguimos, continuamos, mañana más tarde Familia Camacho Así que pasa la voz, pasa la voz Y llegó Sí, 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 sí El maestro Quique Farro en el escenario Cantándote Simplemente Gratos recuerdos de esta canción Solitario Ya, ya Agárrenle a Chilindrina, por favor Y a mí me llaman El solitario Porque ando solo Sin un amor Nadie sabe Mi triste pena Nadie sabe De mi dolor Noches y días Ando pagando Ando buscando ¿A quién querés? ¿A quién querés? Yo ayer la nube Enteré mis manos Y se me fue Y se me fue No sé Por qué Nadie sabe De mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario Vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Mi dirección El solitario El solitario Es de pena Es de pena Ay, nadie sabe De mi dolor Noches y días Noches y días Ando buscando Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Todos Ustedes se la saben ¿A quién querés? De mi dolor De mi tristeza ¡Duro, duro! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe De mi tristeza De mi tristeza Y nadie sabe Y nadie sabe Que por esta mujer Así vivo yo Diana Severino Y su amor Roberto Guarman ¡Qué rico! ¡Ja, ja! ¡Qué imbécil! ¡Ay, ay, ay! Para la familia Camacho Lo máximo Carlito Camacho Y su gran amor Próximo matrimonio Lo máximo Aquí en Buenos Aires Argentina